Los pies sobre la tierra, pero la vista en el espíritu, o sea, en el futuro, en las posibilidades. Completamente convencido de que podemos crear una mejor sociedad, que tenemos que tratar, pero con amor. Yo estoy completamente convencido de eso. Gracias por ver el video. Claro, 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 claro. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gama Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir bolao Mentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va Recorriendo la acera entera por quinta vez Llena un saco y entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' atrás Y un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gaba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma que está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saco azul Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gaba Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Que a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Y tras camina del viejo abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñales y manos le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida ¡Hizo fácil! Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto solo disparó como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer que revolvera en mano y de muerte herida ¡Ay! le decía Yo que pensaba Yo que pensaba Hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja Tú estás peor Bromo estás en nada Y créanme gente Que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos Se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó Y tropezando Y tropezando Se fue cantando De ese final El coro que aquí les traje Y del mensaje de mi canción ¿Qué dijo? Que esa sorpresa Te da la vida ¡Ay! ¡Dios! La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida ¡Ay! Pedro Navaja Matón de esquina Quien allá rompa Hasta hierro termina La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida ¡Ay! Variante pescador Palazuelos catirantes En vez de una sardina A un tiburón enganciante La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida ¡Ay! La vida te da sorpresas Sorpresas Métete eso en la cabeza La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Dice que yo salgo con dolores Pero en verdad con ella nunca tuve amores La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida No hay enemigo chiquito mi pana A nivel de calle ¡Oh! Te digo Para la vida Rec Şimdi La, 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 la I like to live in America La tierra de Sammy Sosa La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cuando lo paga el destino no lo cambia ni más bravo Si necesitas pa' martillo bro, del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cuando lo paga el guapo, cuidao en la acera Cuidao camarada, que no corre el vuelo La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Porque la vida es una tombola, tomb, tomb, tombola La vida es una tombola, una vez lo canto La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Si el año pasado todo te sobraba El año que viene te falta todo La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa Pente el tenso en la cabeza Música La tierra de Mariano Rivera y Ramiro Mendoza La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida bailó Ocho millones de historias tiene la ciudad de New York La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida bailó Como me decía mi abuelita bro, el que de último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida bailó La vida te da sorpresa y la suerte no te ha abandonado La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida bailó Hay que seguir tirando palaces como David Maldonado La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida bailó La vida te da sorpresa, meter eso en la cabeza La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida bailó Otra historia que termina en una avenida aquí en New York La ciudad de Nueva York, dos personas solo encontradas Esta madrugada a los puestos en vida de Pedro Barrios y Cristina Huizón Fueron hallados en una de las calles Hay que sentirse en la sección del Lower East Side En la Baja Mane, hasta en el centro de esa avenida Saldé Hasta en la puerta La vida te da sorpresa, sorpresa te da sorpresa, sorpresa te da sorpresa